Buenas tardes pasión, canta Eva Pochi para todo el país No sé si mi memoria me empieza a fallar Porque las cosas no están en su lugar O ya de plano empiezo a olvidar Pensé que tus caricias siempre me iban a llenar Y por mi piel incluso ya no están Aquellos besos que me hacían vibrar Ya no recuerdo la última noche que sentí tu cuerpo Ni mucho menos haber escuchado Y en último te quiero Porque la última vez que tocaste mi piel Hubo fuego en la cama Me llené de placer Hasta más no poder Me desnudaste el alma Y la última vez Que a ti me entregué Sentí que me amabas Pecho ratos pasé Pero nunca pensé Solo apagar tu llama Y la última vez que me hicieron Con el amor Contigo ya no estaba Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta Me perdonar te perdonar Te perdonar te perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta Te perdonar te perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Tantas veces que te rechacé Y que me hablabas Y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Y tú llegaste justo a tiempo Hasta mí Queda prohibido llamarnos Después que unostraros Queda prohibido buscarlos Y nos extrañamos Queda prohibido decir Lo que tú sientes por mí Con que lo sepa Dios Es suficiente Queda prohibido quedarnos Hasta que amanezca Que entre tu boca y la mía No existan promesas Esto que hay entre los dos Es todo menos amor Y está prohibido que Lo sepa la gente Y está prohibido que Intentes quererme Y el aplauso Y el aplauso